En TV Azteca, gana uno de los 54 automóviles Volkswagen último modelo, uno de los 1,350 televisores o una de las 1,350 videograbadoras Philips. Solo sigue los partidos del Mundial por TV Azteca. En cada juego aparecerá el reloj de Minuto Millonario. Anote el minuto y el patrocinador. Llama a los teléfonos que aparecerán en pantalla y participa gratis. Entre más relojes reportes, más oportunidades tendrás de ganar en... El Minuto Millonario. Solo en TV Azteca.